Hola amigos, soy Yaro39, bienvenidos a este canal y como siempre traigo una noticia nueva, es que ha salido una versión nueva de Shooter, el capturador de pantalla, la 0.90.1, con correcciones. Dice que Shooter es un sólido complemento de características de capturador de pantalla que ofrece una base completa bien estructurada de funcionalidades. Bajo el mismo techo, la útil herramienta permite al usuario aplicaciones de pantalla, parte del escritorio, páginas web, así como editar imágenes, tanto propias como de otros programas y subirlos a varios servicios en línea. Básicamente Shooter viene con un indicador en el área de notificaciones, aquí arriba, útil desde donde el usuario debe acceder a sus características, así como las que permiten al usuario para abrir imágenes directamente a través del botón derecho, en este último caso, práctico al editar imagen, añadir iconos, texto, círculos, líneas, etc. Desde aquí mostramos la pantalla principal de Shooter, que es esta. Podemos capturar una selección que hagamos. Podemos capturar el escritorio completo, pero eso no lo ha capturado. Desde aquí editarlo. Tenemos un montón de funcionalidades. Páginas web, etc. Shooter se ha actualizado a la versión 0.9.1, la versión que se presenta como una liberación con corrección de errores, el fortalecimiento de sus características con varias mejoras. Correcciones de la línea de comandos y una herramienta de dibujo optimizada viene para mejorar aún más la utilidad de Screenshotting a mano. La instalación se hace mediante estos comandos. sudo add apt repository, ppa, shooter, ppa, sudo apt-get update, sudo apt-get install, shooter. ¿De acuerdo? Pues nada más. El funcionamiento de Shooter ya lo conocéis. Se despliega de aquí desde el icono del área de notificación. Si nos vamos a preferencias, pues lo podemos poner con todos los complementos para que se inicie al principio de la sesión. Y luego desde aquí podemos capturar, por ejemplo, el escritorio. Se nos abre el editor. Podemos limpiar, podemos guardarlo, podemos dibujar, hacer esquemas en las capturas. Este es el capturador por excelencia de Ubuntu. Es el más completo. Pues nada más. Hasta aquí esta noticia. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. Bienvenidos. uno está con los